No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendas porque estoy aquí ¿Eh? 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 O sea, estoy así o más emocionada, me quiero morir O sea, es que no, te explico Esta es la marca de maquillaje que yo uso hace mil ocho mil O sea, es lo máximo, es lo top Bueno, ya con esto le vamos a callar la boca a Mayela, bonita Y se va a dar cuenta del gran error que cometí hoy ¿Verdad? Se va a arrepentir de haberte hecho una mala jugada, ¿verdad? Absolutamente, totally Lauren, ¿sabes qué? Si tú me sigues cuidando así Si te sigues así portándote bien cool conmigo Y siendo tan especial A lo mejor y me doy cuenta de que vale en mí estar así contigo Aunque no tenga que pelear con mi familia y con el mundo mundial, ¿sabes? O sea Oye, ¿y no me piensas dar un adelantito así por este favor, eh? ¡Guau! Me raya que hablas así como los galanes de antaño, ya sabes Totalmente te lo mereces, te mereces el beso hot Y si tú me sigues ayudando O sea, unos A lo mejor y tenemos una noche que podría ser así Hiper mega Pero bueno, es que ustedes no tienen ni defencia ni moral de ningún tipo, de verdad Mientras ustedes juran que ya no tienen nada que ver, ¿están aquí? Besuqueándose escondidas Ok Perdón No, permíteme En super buen plan, niña, te prohíbo que abras la boca, ¿ok? Oye, no te preocupes, Cristel Que no vaya a ser yo la que le dé semejante disgusto a tu papá Ah, y mira, ya, ya, vele, bajando a las ínfulas de dueña, ¿quieres? Yo ya devolví hasta el último centavo del dinero que tomé prestado de la agencia Ah, pues entonces ya queda saldado el último pendiente que tú tenías con la empresa, ¿no? Ya no tienes nada que hacer aquí Entonces te pido que te marches en este momento Además, muñeca, me ha pedido que la represente a partir de ahora ¿Cómo? Ya que ustedes han negociado Sí, pero Vaya sí ¡Guau! ¿What? No, bonita ¡No! A ver Lorenzo me acaba de decir que yo voy a ser la modelo principal del comercial que van a grabar ahorita Exacto ¿Estás de acuerdo? Entonces es obvio que él no se puede ir, ¿verdad? Todos estamos ¿Pero se concusiste tu vida en Nueva York? Ay, Cristel, pues has hecho muy mal Porque fíjate que Lorenzo aquí ya no toma decisiones Y tú hoy no vas a ser la modelo de ningún comercial Ven, ven, bonita, ahorita lo vamos a arreglar ¡No, mentira, cállate! O sea, no, cero menos cero, contigo ni un copy me he hecho, ¿eh? Déjame en paz O sea, yo pensé que tú me podías salivar Pero ya veo que eres un loser O sea, nada puedes decir Mira, y si no te marchas ahora mismo, Lorenzo Voy a tener que llamar a seguridad para que te saquen ¿What? Rita, o sea, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Ya me bajaste, Mauricio, según tú, así de heroína Para salvarme de que me case con una persona asquerosa como él? Pues sí, pero ¿cómo te ayuda, Cristel? Por lo que veo, te encantan los patanes No, ¿sabes qué? Si me puedes ayudar Si me puedes ayudar Por favor, te lo pido Déjame ser la modelo de este comercial, ¿sí? Please, o sea, you owe me Me lo debes, me lo debes, Victoria Guanarri de la Garza Tú lo sabes, lo tienes muy claro Después de todo lo que me has hecho, o sea, yo he sufrido Tú lo sabes, yo he sufrido A ver, Victoria, yo creo que esta sería una buena oportunidad Para que comiences a hacer las paces con tu prima, ¿no? Además, si esta chica trabaja en lo que le gusta Pues puedes alejarla de tipos nefastos como Mauricio y Lorenzo, ¿no? Sí, creo que tienes razón Cristel, está bien Está bien, te contrato para este comercial Pero mira, te advierto una cosa Voy a ser muy exigente contigo Si no me funcionas, te vas Absolutamente Absolutamente, o sea, te voy a demostrarte lo que soy Incapaz, cero, te vas a arrepentir, ¿eh? O sea, no te doy las gracias porque con esto quedamos a mano, ¿estás de acuerdo? Pero, hasta que apareces Hace dos semanas que no sabíamos nada de ti Es que Victoria me puso un ultimátum, Doris O me presentaba o no volvía a trabajar en la agencia Pero yo quiero renunciar y largarme, Doris ¿Tú cómo crees que vas a renunciar a tu trabajo? Por favor, André Oye Ya le contaste a Victoria lo que me pasa, ¿verdad? No, 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 no Te juro que ya no se lo he comentado a nadie Pero André, no es mala idea Tú deberías hablar con ella y... Bueno, sobre todo con Emanuel Él es tu mejor amigo, te puede ayudar ¿Sabes? No me interesa que nadie lo sepa, Doris A ver, para empezar ¿Ya confirmaste que tienes VIH, André? ¿Ya te hiciste la prueba? ¿Y para qué? ¿Para que me repitan lo que ya sé? No, muchas gracias A ver, niña Muévela Apúrate Termino de maquillar este galanazo saboroso Para que procedas conmigo Por favor, que soy la estrella de esta campaña Gracias Qué bueno que os encuentro aquí Porque quiero avisaros que a partir de hoy El señor Jorge Llama Representa a Muñeca y la agencia De modo que nuevamente va a trabajar con nosotros Así que os pido que os deis prisa Porque no quiero retrasar la filmación Sí, claro que sí Ay, qué bueno que están todos reunidos Espero que ya les hayas dado la noticia A tus compañeros de trabajo, André Jackie, por favor Quiero que todos sepan que este infeliz Tiene el virus del SIDA ¿What? Ay, no Ay, no El turista El turista cero cero Está asqueroso André, por favor Retídate Estás despedido Mira, André Es un peligro tenerte en esta agencia Sobre todo por la reputación que tienes de mujeriego Mira quién habla, ¿eh? Jorge El galán que llega de la madre patria Por favor, si tú le estás tirando toda la onda a Victoria Estando casado con Marianela Cuidado Por favor, Jorge No tenías ningún derecho de gritar esto a los cuatro vientos, Jacqueline Lo hice para que todas las compañeras de trabajo tengan mucho cuidado Y eso te incluye de ti Que estás loquita por acostarte con él Para que lo sepas, ignorante Hay una gran diferencia entre tener VIH y SIDA Con tratamiento de una persona con VIH Puede vivir perfectamente muchos años Ya no se trata de una enfermedad mortal, por Dios Ok X X Háganme el favor Corran a esta persona O sea, ayer es tarde Right now O sea, este tipo no puede seguir trabajando en esta agencia ¿Sí me explico? A ver, a ver, un momento Un momento Jorge, tú no eres quien para correr a nadie Y me sorprende muchísimo que estés actuando de esta manera Pero vamos a ver, hermoso Yo pensé que estabas de acuerdo en despedirlo Me parece una injusticia Doris tiene razón Lo que mata no es la enfermedad Sino el rechazo y la discriminación Él necesita nuestro apoyo más que nunca Ok, pues Yo cero menos cero Pienso trabajar con este infectado, ¿ok? O sea, qué roña Muy bien, muy bien Entonces la que se va de aquí eres tú, Cristel Porque Andrea va a seguir trabajando con nosotros El tiempo que él quiera Su enfermedad no es motivo de despido Y al que no le guste, ya sabe dónde está la puerta Fedra ¿Qué demonios hacemos aquí? ¿Por qué me estás pidiendo que venga a este lugar? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Esto es un juguetito que a mi merda me consiguió Fíjate, a muy buen precio Espérate, espérate, espérate Apunta a otro lado ¿Le puedes ayudar a un conejo corriendo con eso? ¿Y quién crees que es el conejo, eh? Lorenzo Menzó Ponte a correr Me estás poniendo muy nervioso Este, las cosas no tienen por qué terminar así Ah, no Fedra Por tu culpa fui a hacer el ridículo a un hospital, imbécil Yo no intenté matarte como lo hiciste tú Yo solamente quería No, me querías hacer una bromita, ¿no? Sí Oye, te ves guapo en close-up ¿Eh? Descansa, hombre, no Empalidezcas Esto no es para matarte a ti, fíjate Ah Ven ¿Qué? Es para que lo usas tú, Lorenzo ¿Yo? Sí Está por llegar una persona Y quiero que le dispares Si yo voy a matar a un hombre por ti Cuando menos merezco saber de quién se trata Sí, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, y más en esta ocasión Porque es un regalo para ti Se trata del hombre que violó a Elitia ¿Qué? Se acercó a mí para que le ayudara a convencer a Emanuele que le tuviera paciencia Que le esperara porque la pobre estaba tan atormentada que no podía entregarse a mi hijo Cuando supe lo de la violación me llené de rabia, de indignación Sí Puse a toda mi gente a buscar ese tipejo ¿Y por qué nunca me lo dijiste, Fedra? Elitia me pidió que no lo hiciera y yo se lo prometí Además, yo no quería hablar de esto contigo hasta que yo tuviera ese desgraciado en mis manos Mi princesa me contó el horror que vivió Yo también tengo gente buscando a ese miserable, pero, ¿sabes? No he podido dar con él Es que el tipo no trabajó solo, ¿sabes? Hay dos más que hay que casar, Lorenzo No, no, a golpes le voy a sacar los nombres No, sería un error, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí No puedes enfrentarlo Déjame a mí, yo lo voy a manejar, yo voy a hablar con él Le estoy ofreciendo muchísimo dinero para que me den nombre de los cómplices Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Sí Tú te vas a parar allá Ok Donde no te pueda ver Sí Por ningún motivo te puede ver Te buscas el árbol más ancho y ahí te mejores ¿No quieres que yo le dispare desde ahí? Y que entonces yo le apunte Y que entonces le atraviese el corazón Así es, no vas a tener ningún problema Ajá En cuanto le saque la información, me quito el sombrero Ajá Y esa es la señal Y tú disparas y lo matas Sí, disparo y lo mato, yo no voy a callar Te quitas el sombrero y le voy a dar en el corazón, como te dije Es una rata asquerosa que le desgració la vida a mi hija Eso es, mi amor Sí ¿A dónde vas? Ah, ah, ah Por allá, animal Allá Ándale, Lorenzo, Lorenzo ¿Cómo vas? Sí sabes usar el juguete, ¿verdad? Sí Sí sabes quitar el seguro, ¿verdad? Están bien Llévate la funda, ¿verdad? Ah, la funda también Sí Sí, voy de casería Con este O con No, con este Con este, ojo A ver Ahí está Ahí está Aquí me tienes, Juana Felipa Tú dirás, ¿qué quieres de mí? Bueno, para empezar, ¿qué te acerques para poder hablar? Como verás, soy un hombre de palabra Yo no entiendo por qué tanto misterio ¿Por qué me sentaste en un lugar tan solitario, eh? Ay Ay, tú siempre tan desconfiado Genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Chema O sea, no hay misterio, hombre Solo quería verte En cambio yo Cada vez quería audarte menos Me decepcionaste, Juana Felipa Vidal Nunca te creí capaz de convertirte en un ser tan miserable Y hacerle daño a tanta gente solo por dinero No te dejes, por favor, llevar Por lo que dicen Los demás ¿Qué está pasando con el inútil de Lorenzo Menzo? Te debería haber disparado ¿Qué? ¡No! Espérate No voy a permitir ¡Suéltame! No voy a permitir que asesine a ese hombre Lo quiero cargar otra vez con su muerte ¡Suéltame! ¡No voy a permitir que asesine a ese maldito se merece morir porque abusó de mi hija! ¿Qué es lo que pasa, Juana Felipa? Como que te estás poniendo nerviosa, ¿no? ¿Me quieres explicar para qué me hiciste día hasta aquí? ¡No me tiras! ¡José María se liga! ¡Es incapaz de violar a nadie! ¡Ese infeliz! ¡Sí! ¡Se llama así! ¡Él es el hombre más cómodo! ¡Es el hombre más justo! ¡Entiéndelo! Mira, pídeme la lana que quieras Te doy todo con tal de que desaparezcas Y no vuelvas nunca ¿Cuánto quieres? No sé cuál de los dos se está mintiendo Si pero no, Bernardo Pero primero lo mato ¡Cuidado, capitán! ¿Y después algo? ¡Cuidado, pídese al suelo, capitán! ¿Está bien, capitán? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, está bien! ¡Chema! ¿Estás bien? Si no hubieras ido para ver nada No estarías vivo, ¿verdad? ¿Qué fue eso, eh? ¿Quién disparó? ¿Se encuentra bien, capitán? ¿Eso? Sí, sí, sí Me salvaste la vida, Marilero Bueno, por resultados El momento es la verdad Ahora sí vamos a saber Si estás embarazado o no O... ¿De qué se trata? Te lo suplico No abraces eso, hombre ¿Por qué? Sí, sí Qué raro eres, hijo En serio, o sea, por eso Por eso, por eso estoy sospechando Cosas... ¿Qué? Te estoy esperando, hombre Eres un inútil, Lorenzo Menzo Fallaste el tiro, animal No sirves para nada ¡Cállate! Cállate porque las cosas no fueron así ¡Ah, no! No, no, es que yo haya fallado Tu perro ese... No, no ¿Bernardo? ¿Eh? Le salvó la vida Y quieras o no me vas a contestar ¿Por qué fuiste capaz de hacerme creer Que ese tipo era el violador de mi hija? ¿Por qué te quieres deshacer de él, Fedra? Contéstame, ¿quién es José María Sevilla? ¿Qué significación de tu vida? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ya te... ¿Qué haces aquí, Chema? ¿Eh? Es una imprudencia Lárgate, lárgate Ahorita mismo de mi casa ¡Escóndete! ¡Escóndete! Vete, Chema Alguien puede verte Emiliano puede llegar en cualquier momento ¿Y qué le voy a decir ahora? Fedra tiene razón, capitán Sí Es que en ese momento No es adecuado, créame Tú no te metas, mi hija ¡Sí, tú no te metas, Bernardo! ¿Por qué no podemos hablar, eh? Vamos a aprovechar el tiempo Mira que podemos caer muertos Por un disparo Mientras discutimos ¿Qué estás insinuando, infeliz? Capitán, capitán Usted es un hombre muy sensato Vamos a donde usted quiera Y yo lo llevo Pero por favor Dejen de discutir Alguien puede escucharnos No, Bernardo Esto no lo podemos dejar por otro día Si no fuera por Bernardo Izquierda Yo estaría muerto en este momento ¿No será que ya te acostumbraste a estar viuda Juana Felipa Pérez? No digas así para empezar ¿Eh? Y yo no tomé absolutamente nada que ver con esto Chema, yo no sé quién disparó Mira, tú a mí no me puedes engañar No, no Besitaste en ese lugar Porque me has planteado matarme ¿Sí o no? Emanuel, lo que sea Dímelo ya, por favor ¿Cuál ha sido el resultado de la prueba de embarazo? Fue negativo, ¿verdad? No, negativo El examen salió positivo Entonces La verdad Y Litia, si está embarazada Vas a tener un hijo, Emanuel No quiero que seas La mujer más bella No quiero que enciendas cada madrugada Un millón de estrellas No quiero que seas Un amor perfecto